Bienvenidos chavales, otro día más en nuestro canal. Bueno, mío, tranquilos. Hoy os vengo a hablar de las cosas molestas del colegio, porque de verdad es que hay cosas que de verdad irritan un montón, o sea que se me ponen así los nervios, no entiendo por qué, por qué las cosas, de verdad, es que no entiendo por qué, por ejemplo, los bancos, los bancos del colegio son divinos. En mi colegio hay de esos que están, que tienen las mesas pegadas a los asientos y por este lado hay un madero, hay un madero que te hace daño en las costillas, o sea, por ejemplo, se te cae un bolígrafo abajo, o sea, al otro lado, o sea, por aquí puede salir, ¿no? Y se te cae un bolígrafo por aquí y tú lo intentas coger, lo intentas coger y de tanta fuerza que haces, después esto, esta costilla de aquí se te sale, se te sale o se te inflama, no entiendo por qué, porque ¿qué necesidad hay de poner ese madero? O sea, por favor, por favor, poned una mesita y una silla de toda la vida para que yo no me esté inflamando la costilla, que un día se me va a romper y de verdad que el seguro no paga costillas rotas, que me lo he visto, me lo he visto y no paga, no paga, no paga. También hay unos profes de mierda, hay profes de mierda, o sea, yo, por ejemplo, en sexto de primaria, me acuerdo que tenía una profesora, bueno, la tuve desde quinto y sexto, que fueron unos años súper malos, súper malos, porque, a ver, yo iba a clase con toda la ilusión del mundo, ¿no? Y tenía, yo qué sé, creo que 11 años o así, y iba, que estoy ya a punto de salir a secundaria y pues la profesora me trataba mal, no entiendo por qué, bueno, sí, me trataba mal porque no hacía los deberes, o sea, no me gustan los deberes, no me gustan los deberes, o sea, ¿para qué mandan deberes si solo con el examen, pues ya, ya, dices, estás haciendo bien las cosas, hombre, o no? Bueno, yo pienso así, y me decía, me acuerdo que llegamos a tal punto, esa profesora y yo, que me decía, eh, o me haces los deberes, o no me entras a clase, y, y pues profesora, si me estás viendo, he entrado a tu clase, jajajaja, ¿cómo te quedas? Ay, lo siento, profe, las tareas, pero ¿por qué? ¿qué necesidad también hay? Las tareas hay, de verdad, es que hay tanta complicación en el colegio, ¿por qué? ¿por qué hay que mandar tareas para que el niño apruebe, hombre, qué necesidad hay? Hombre, las tareas son absurdas, para mí al menos son absurdas, o sea, con dar el examen, que lo des bien, pues ya, 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 a no ser que estés en matemáticas, porque ahí, bueno, sí, ya, vale, pero en historia, por ejemplo, o sea, ¿para qué son las tareas? O sea, yo me lo chapo, yo me lo chapo, me da igual, yo me lo memorizo y sí, pa, y te doy el examen bien, aunque este año no me ha salido tan bien, pero esa profesora, pues, estaba un poquillo de asco, bastante, bastante. Y también, no entiendo, no entiendo qué necesidad también hay de levantarse temprano, o sea, no entiendo por qué, por qué, por qué narices nos tenemos que levantar a las 7 o a las 8 de la mañana, no, yo a las 8, porque tengo clases a las 8 de la mañana, tócate las narices. Entonces, mi prima, mi prima tiene su colegio a eso de las 2, que es muy genial, oye, no entiendo por qué, por qué tenemos que entrar a esa, o sea, que estamos con las ladañas, tenemos ganas de dormir todavía, estamos ahí con la cara en plan de, a ver si se acaba ya, a ver si se acaba ya, por favor, profesor, muérete, muérete, muérete de una vez, hombre. Y, por ejemplo, mi prima tiene colegio a las 2 de la tarde, y es muy genial, porque ya ha ido comida, ya ha ido relajada, ya ha ido dormida, vale, vale, pues, haced eso, por favor, como cada una reunión urgente, y pues, que los colegios sean a partir de esa hora, hombre. No, no, no seáis ratas, ¿no? ¿Para qué nos tenéis que hacer levantar? O sea, también vosotros podéis descansar más, hombre. Pero qué manía con los recreos pequeñitos, hombre, que las clases sean, o sea, 4 horas, 2 horas, 2 horas, para aprender las chorradas, y 2 horas de recreo, eh, que vamos muy bien, que vamos muy bien, sobradísimos, hombre. Yo te puedo dar un examen de la NASA y todo con eso, eh, 2 horitas nada más, solo pido eso. ¿Qué más? ¿Qué necesidad hay? Ay, tanta manía, de verdad. También. Ay, ¿por qué los kioscos o las cafeterías están tan aborotadas de gente? O sea, tú entras en una fila, ¿vale? Entras en una fila, os voy a poner en el sitio así. Y de repente, uno de atrás, que se aburre, pues te empieza a empujar. Te empiezas a empujar, y tú con tal mala suerte, que el chaval que está delante de ti, pues, tiene un cabreo enorme, se cabreó contigo, y te empuja así, en plan, y yo me voy para atrás, y después el otro comienza, y yo me voy para adelante, y me voy para atrás, pero por favor, señor, señor, yo no le he hecho nada, pégale el detrás, y a mí no, por favor. Yo no he hecho nada, yo aquí soy la víctima. Y, bueno, después de haber aguantado todo eso, de haber aguantado barbaridades, llegar ahí, al kiosquito, y pues quererte comprar un bizcocho, y que la señora no tenga bizcocho y me diga, ¿sabes qué? Se ha acabado, se ha acabado, se lo han comido todos estos bestias. Señora, por favor, he sufrido mucho, he sufrido mucho, mucho, para comprarme ese bizcochito, y por favor, sáquelo de donde sea, yo voy a esperar, pero sáquelo de donde sea, y me lo voy a comer, me lo voy a comer con mucha tranquilidad, y lo quiero ya, por favor. Pero, también hay los profesores estos que no te dejan ir al baño, o sea, qué manía con no dejarte ir al baño. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué me haces esto, hombre? ¿Por qué? Es que yo me acuerdo que un día se me ha escapado un poco del chorro ese, ¿sabes? Y seguro que ese profesor tiene ahí una fábrica de calzoncillos o algo, que por cada calzoncillo que vende cuando tú te veas, pues él gana, él gana, yo pienso que todos los profesores tienen, aparte de dar clase y todo eso, tienen fábricas de calzoncillos clandestinas, o sea, no me vas a dejar, pero ¿por qué, por favor? Me acuerdo que el año pasado, estos son, no me gustan estos profesores, me acuerdo que el año pasado yo tenía un profesor de psicología, que daba todo el asco, bueno, un poquillo, un poquillo, lo bastante daba el asco, que decía los nombres, o sea, pasaban las listas, ¿no? Y justo, las demás personas las decían alto, eh, pero justo mi apellido decía, y yo no lo escuchaba, y cuando decía el otro apellido de mi compañero siguiente, yo le decía, eh, profesor, pero es que estoy aquí, y le iba a ir a reclamar, le decía, eh, profesor, pero mi nombre no ha dicho, mi nombre no ha dicho, y me dice, ah, sí, pero lávate los oídos, y yo, pero profesor, que me vengo todo bien limpio, hombre, vengo más limpio que tu culo, también hay unos casos, bueno, un tanto especiales, como el mío, que por ejemplo, tienes que bailar para, para subir de nota, porque si no te cagas, pero, o sea, yo no sé bailar, por favor, no me saquéis a bailar, que yo no sé bailar, que tú me dices, pon el pie a la derecha, yo te lo pongo a cualquier sitio menos a la derecha, yo te lo puedo poner hasta en la nuca, pero no te lo voy a poner a la derecha, porque yo no sé bailar, yo soy de esas pocas personas, o de las muchas, que sufrimos de la, de la, de la coordinación piesal, que yo no me sé coordinar con los pies, o sea, yo no sé bailar, yo no sé bailar, o sea, ni tampoco mover ese salseo, no te sé bailar, has visto, qué puto asco me sale, no, no, lo único que sé hacerte twerk, porque aprendí de Rian en uno de sus vídeos, y ni siquiera te lo puedo hacer, porque no tengo culo, ay, también las fechas estas de, de patrimonio, de, las fechas cívicas, ya me entendéis, ¿no? O sea, de, la ciudad cumple un par de años, ah, pues hay que celebrarlo, o, o el país, pues tiene una fecha importante, ah, pues hay que celebrarlo, pero, ah, qué necesidad hay, o sea, ya, el país, bueno, vale, vale, pero, pero hacerlo cada, yo que sé, cada lunes o así, es muy, es muy pesado, hacerlo cuando las fechas son importantes de verdad, por favor, a mí, a mí me gusta festejar así, bien, o sea, por ejemplo, menos lo de la pérdida del mar, que es una putada total, pero bueno, lo demás son, son fechas buenas, o sea, no entiendo qué necesidad hay de celebrar cada maldito día, o sea, fecha de la independencia del, del Potosí, o del Oruro, o del, o del, mis cojones en doblados, hostia, no entiendo qué necesidad hay de festejar cada dichoso día, por favor, que sean días importantes, y yo os lo celebro bien, compro petardos y os lo tiro desde el balcón del piso, me cachis en la mar, os lo tiro así, pero sin hacer daño a la gente ni nada, quería enviar un mensajito muy especial, bueno, un saludito muy especial, a Ivana Laredo, a Rodrigo Arce, a Andrea Valderrama, y a Sandrita Cruz, que bueno, me han dicho, saludos, hijo puto, que no sé qué, bueno, pues aquí tenéis vuestro saludo, un besazo, a Andrea Valderrama, porque ha sugerido el tema este de los, eh, cabrón, que no sé qué, pon, pon cosas molestas de los profesores, pues ya, me ha dado, aparte de ideas, pues me ha dado, me ha dado este tema, así que un besazo, y hasta otro día, quiero. Suscríbete, y recuerda que lo puedes compartir.